¡Alegría de sol! ¡Alegría de gollón! ¡Escuchir un... ¡Como baila mi gente de Soporti! ¡Tete, te, 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 te! ¡Venga la leña, moción! ¡Traiga la leña por un coño! ¡Venga la leña, moción! ¡Alegría de sol! ¡Alegría de gollón! ¡Como bailan! ¡Venga la leña, moción! ¡Traiga la leña por un coño! ¡Venga la leña por un coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!